hola gente bienvenidos un nuevo vídeo de tap tap hoy por fin por fin por fin se nos viene la actualización ya esto ya es confirmado pero que no lo sigan aplazando y vamos a ver de qué se trata estoy en el facebook de tap tap y le leeré que se nos viene en español esto nosotros ya no analizamos en los vídeos que traje al canal pero aquí está más o menos resumido ya punto 1 nueva obra de arena esto yo lo había visto hace unos meses pero no lo no lo había traído al canal porque no sabía de qué se trataba sabía que iban a poner una nueva arena porque antes nosotros hacíamos la legión no sé si se acuerdan que la legión nosotros teníamos que apostar 100 fichas de pvp de hecho hace meses que no aparece la legión y es porque están trabajando en esta nueva glory league y está muy bien porque el otro sistema estaba ahí estaba como regular además tenemos recuerden ahorrar los puntos de pvp para esta glory league yo tengo 300 400 ya que no lo estaba ocupando legión punto 2 nuevo sistema de talento después de que el héroe llegue a 10 estrellas esto nosotros lo hablamos en el canal en uno de los vídeos que puse del update del update que ahora los héroes se van a poder diferenciar entre ellos ya nosotros vamos a tener que podemos tener distintos tipos del mismo héroe ya sea valquiria puedo tener dos tipos de valquiria una más igual y la otra más damager y esto se va a ver con este sistema de talentos y eso nos da mucho variabilidad en cuanto al meta entonces ahora las tier list va a estar difícil traer una tier list porque voy a tener que profundizar también en el sistema de talentos punto 3 nuevo héroe el no muerto que es viajero que es hegina ya esto también lo vimos en el canal lo traje más o menos como era el punto 4 nueva piel vamos a tener la piel del mars y la piel de última también traeré un vídeo sobre las pieles ya que no tengo en el canal punto 5 tenemos al al en la alianza a la olivia que es la maga ahora va a poder llegar a 10 estrellas olivia va a ser la comida 10 estrellas de la alianza como en la horda lo es se me olvidó rilie que también se obtienen 4 estrellas y llegan a 10 estrellas lo mismo con olivia se obtienen 4 estrellas y pueden llegar a 10 estrellas entonces va a ser la comida 10 estrellas de la alianza y también en pasa lo mismo en los elfos con con como se llama este mega y en los no muertos con con no sé con quién en el punto 6 tenemos ajuste de las habilidades estas son las reformas de ripper luna y rey mono ya que van a tener reformas en el juego y esto también lo hablamos punto 7 ajuste de la fórmula de cálculo de potencia de combate vale estos son retoques técnicos en el punto 8 tenemos alguna optimización de imágenes de 10 estrellas seguramente cambie un poquito la apariencia en el punto 9 tenemos el ajuste de artefactos del ragnarok y del susurrador de mont esto nosotros ya lo habíamos hablado también en la actualización en los vídeos de actualización que en los artefactos ahora el demon va a dar más hp y va a dar más porcentaje de ataque y el ragnarok que es este de acá ahora no va a dar daño real ni hp va a dar solamente rompa armadura pero va a dar un 100 o sea va a estar rotísimo para asesinos que que te bajen la armadura este no era era si este era no este no era se me perdió acá estaba nos vamos al punto 10 nos van a ajustar la tienda ahora vamos a tener más héroes esto yo no lo toqué pero básicamente eso vamos a tener más héroes en las tiendas en el punto 11 dice que añade materiales del gremio se puede ver en la página del gremio vale eso yo no lo he visto seguramente la actualización lo veremos punto 12 dice aumenta las armas púlpuras y oro mientras se osciendo muy buena la traducción seguramente osciendo será cuando nosotros tenemos offline fuera del juego ya que necesitaremos más almas púlpuras y más oro punto 13 tenemos aumenta la tasa del de héroes de 5 estrellas en el cofre de héroes y árbol milagroso esto fue lo que yo estuve hablando durante prácticamente un mes que no utilicen sus ojos no utilicen sus llaves ya que las necesitaremos para para más adelante porque nos cambiará mucho la tasa de obtención de héroes 5 estrellas no aumentará mucho y eso yo lo di con porcentajes dentro de los vídeos de las actualizaciones que hice así que les recomiendo que ahora no pujen por el monkey king no lo pujen hasta que esté la actualización porque son dos días en dos días las tendremos así que no pujen por el monkey king si ya pujaste una F yo dije que bajo su responsabilidad en el vídeo que puse vale que punto digamos ya y está el porcentaje de incremento de héroes 5 estrellas es básicamente porque ahora nos llegan los héroes 14 estrellas el lunes además el fondo de crecimiento subirá el fondo de crecimiento es la fusión de héroes acá en eventos fusión de héroes ahora en vez de 20 tendremos 30 en vez de de 10 tendremos 15 y en vez de 3 tendremos 5 y yo había subido en el vídeo del siguiente evento que esto se iba a cambiar en la versión china ya estaba con 600 o 700 horas y ayer justamente me escribió uno de los suscriptores y me dijo oye no lo cambiaron mira seguimos con las mismas horas sí pero ahora el lunes sí o sí lo van a cambiar seguramente lo aplazaron tenían que hacerlo cuando terminara el evento de San Valentín pero lo aplazaron seguramente por por bugs y errores técnicos vale esto no sé qué es primera recompensa de carga elimina el límite de tiempo eso ya no ya no sé qué es seguramente es menos menos tiempo de espera que nosotros tengamos que esperar de cosas porque ahora son los puntos que vienen son básicamente optimización de eso porque dice el skip battle ahora según eliminó la segunda confirmación porque antes nosotros tenemos que apretar skip y después tenemos que apretar seguro que quieres pasar sí ahora solamente con apretar una vez skip va a pasar la batalla además tenemos nuevas etapas en el dean of secret que es la guarida de los secretos y planetrial que es el planeta tribal ya esto también lo hablamos dentro de los de los vídeos quizás de actualización y en el leading que leading estando afk ah en la batalla perdón la batalla arriba de la aventura en la pantalla principal ahora solamente con hacer click el siguiente se puede pasar directamente a la etapa siguiente y esto es porque antes nosotros teníamos que apretar siguiente y buscar el mapa y apretar ahí ahora directamente nos va a llevar en donde en el punto en el que estamos además nos van a ajustar el efecto de la piel del rey mono y de la luna la van a poner un poquito más guapa yo agregaría la pregunta de si nos van a regalar algunas gemas por estas actualizaciones espero que sí o algo guapo algunas bueno esto ya sería soñar pero algunas pieles como para para canjear una así que se nos viene el lunes la gran actualización ya no pujen más como dije por el monkey king sino que guardenla y empiecen a pujar desde el lunes así que eso sería todo hasta luego gracias